Hola mi gente bonita, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a preparar una salsa roja de molcajete. Para los que no saben, primeramente que es un molcajete. El molcajete es esta piedra, es una piedra volcánica. Y aquí se hacen unas deliciosas salsas, ok. Con esta piedrita es con lo que se machuca el jitomate, el chile. Pero como hay lugares donde no pueden conseguir esta piedra, o como yo que vivo aquí en Estados Unidos, y esta piedra es carísima aquí, les voy a enseñar cómo hacerla en lo que viene siendo la licuadora, ok. Entonces la receta del día de hoy va a ser una salsa de molcajete, pero sin molcajete, ok. Entonces para nuestra salsa los ingredientes que vamos a necesitar es lo que viene siendo la cebolla, ajo, jitomate rojo, y chile serrano o chile jalapeño. También lo que les iba a decir de esto, porque tengo mucha gente aquí que conozco que es de otros países y no conocen los chiles. Miren, este chile es lo que viene siendo el chile jalapeño y este es el chile serrano. Hay chiles serranos que son más pequeñitos, pero esta temporada el chile serrano está muy, muy grande. Casi por lo regular el chile serrano viene siendo de este tamaño, ¿sí ven la diferencia? Y entonces a mí me gusta más la salsa con el chile serrano porque no sé, como que le da más sabor. Pero si no contiene el chile serrano, pues también se puede con el chile jalapeño. Pero si ven, esa es la diferencia del chile jalapeño al chile serrano. Ok, yo en esta ocasión voy a ocupar todos. Ya saben que aquí las cantidades es al gusto de cada quien. Aquí en mi casa a todos nos gusta la salsa picante, así es que yo le voy a poner todos estos chiles y el jitomate. Entonces lo que vamos a hacer primeramente con nuestra salsa, yo ya tengo mi comal, ya está caliente. Si ustedes no tienen un comal o un sartén como este, pueden utilizar una cacerola o lo que quieran, ¿ok? Entonces vamos a poner a asar los jitomates, los chiles, la cebolla y el ajo. Todo aquí lo vamos a poner, todo, todo, todo. Y los vamos a hacer. También el ajito y la cebolla. Y aquí los vamos a dejar a que se hacen. También para la receta vamos a necesitar la que viene siendo la sal a su gusto. Y esos vendrían siendo todos nuestros ingredientes para nuestra salsa de arroz. Miren como van nuestros chiles. El ajo ya está, así es que vamos a poner el ajo. El chile ya cuando está así, más o menos, ya lo puede sacar y también va a la licuadora. Hay que irlo sacando ya conforme vayan estando. Miren, este también ya está. Va a la licuadora. También podemos sacar lo que viene siendo la cebolla ya. Ya se, ya se asó un poquito. Y este tal le falta un poquito de este lado. Así es que nada más le damos la vuelta. Para que se siga asando. Y del otro lado, estos también. Ok. Les iba a decir que el fuego lo pueden poner a medio o un poquito menos de medio. Yo tengo una estufa eléctrica. Así es que yo lo tengo en donde dice que la temperatura mediana. Pero si ustedes quieren, este o tienen, miren, aquí dice mediano. Yo lo tengo ahí, pero si no lo pueden poner un poquito más bajo. Para que se, este, hace más lento y que se, que se cocine bien. Pero para mí esta temperatura está bien. Claro que en las estufas de gas, pues ahí sí pónganle el mínimo. Porque las estufas de gas calientan más rápido que las. Miren, este chile ya también está. Lo que estoy haciendo es, estoy poniendo primero los chiles en la, en la licuadora. Ok. Miren. Primero en la licuadora. Si el jitomate está antes, el jitomate lo vamos a dejar para reservarlo. Para el último. Vamos a darle vuelta a estos jitomatitos. Pasarlos más para acá. Esta salsa es buenísima para cuando haces unos, unos taquitos, una carne asada. Taquitos dorados o unos taquitos de bistec. Este le faltó un poquito. Los chiles. Miren, ya los jitomates ya están. Y en mi licuadora yo ya tengo lo que viene siendo los chiles, el ajito y la cebolla. Así es que lo que voy a hacer es, voy a moler primeramente esto. Vamos a ponerlo aquí en la licuadora. Le vamos a poner un poquito de agua. Nada más para ayudarle a la licuadora a que no, a que no se force. Le vamos a poner la sal. La sal también es dependiendo del gusto de cada quien. Yo le voy a poner esta poquita y ahorita la voy a probar a ver cómo queda. Y vamos a moler lo que viene siendo esto, ok. Vamos a molerlo. Cuando nuestro chile con la cebolla y el ajo ya estén bien molidos, le vamos a incorporar lo que vienen siendo los jitomates, ok. Yo los jitomates se los voy a poner con todo y lo que viene siendo la piel o la cáscara, esto, la piel. Porque a mí me gusta cómo le da el sabor que le queda con esto quemadito. Hay mucha gente que se lo quita, pero yo en esta ocasión no se lo voy a quitar. Bueno, ni en esta ni nunca, nunca se lo quito. Así es que a mí me gusta cómo queda, así es que los vamos a poner en la licuadora también. Ahí, para molerlos. Y están bien suavecitos, suavecitos, suavecitos. Y lo único que vamos a hacer ahorita aquí, le vamos a dar nada más unos toquecitos, ok. Entonces yo la voy a tapar y, permítanme poquito, y nada más le voy a dar unos toquecitos. No voy a dejar que el jitomate se muela por completo. Nada más así. Y la voy a revisar. Voy a revisar qué tan molido quedó el jitomate para ver si así es como yo lo quiero o lo quiero un poquito más, que quede más molidito. Pero prácticamente el jitomate casi no se mueve en el, miren, así. Así lo voy a dejar para que se vea como si fuese una salsa de molcajete, miren. Porque el, porque el molcajete no muele bien, así bien hecho puré el, la salsa. Así es que yo la voy a poner en mi molde, aquí en mi molde. Y van a ver la consistencia, ok. Ahorita que va cayendo aquí, para que vean la consistencia. Así ven, que está espesita. Si quieren hacer un, una fiesta, o les llegan invitados, les pueden dar de botana, una salsita con chips. Miren, así es como queda nuestra salsa de molcajete sin el molcajete. Ok, espero les guste este video. Si es así, no olviden regalarme por favor una manita arriba. Suscríbanse, compartan, que eso me ayudaría mucho y me daría más ánimos a seguir haciendo más videos, ok. Así es que nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.